Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie es como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un ratote Bitch, I won't be gay I turn around and fall Cuca ain't a flame I'm gonna train it slow Uh, uh, uh Drop it on my car